noticia de última hora cae meteorito en punta carnero fuimos los primeros en llegar tienes que ver este vídeo compártelo estamos aquí en punta carnero vamos a ver que ha caído un meteorito nos vamos a acercar a ver aquí en el cráter esto está la amparísima 10 2 no 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 vamos a poner luz ya se lo han llevado se ha llevado venga a ver venga a ver venga 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 s ¿Tú sabes también eso? Ah, tú venías también a lo mismo entonces. ¿Cómo te estaba diciendo? ¿Se ven caídos? Escucha. Este, sí puede, sí se puede. No, 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 no. No, 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 no. Está increíble, está increíble. Oye, pero tienes que haber. Hay como piedras quemadas. Y brilla, loco, ¿sí ves? Pero ahí tiene que haber restos, chuchas. Se llevaron. Oye, es un hueco. Seguro que una bolita. Esa, esa. No sé, aquí se ve. Aquí llegó la gente, miren. Esto es noticia de José Delgado, pues, ñaño. Hoy, un millón de visitas esta bolita.